Toda mi compra activa, toda la turra es de fila Pinto el escado, pinto las flores, estamos tomando sativa Pinto se pulga y prende la luna, ahora es un sábado, termino lunes bajo el perfil Y tu gato a mi azote, yo le doy azote Quiere que le cachete la burra con mi compa Yo le doy azote, quiere que mi palo en su boca yo le doce Te dejan la bandida, ellas quieren escondidas No hay nadie la mina, es muy dura pero fina Oh, a un par de turra va a tres días que mando morar Bien activa hasta las huellas todas pa' pelear Este ritmo que le traje le va a explotar, le va a explotar Son el turno de la arena Hasta el piso, ma, hasta el piso Hasta el piso, ma, hasta el piso Hasta el piso, ma, hasta el piso Me hace falta una turra como vos a mi lado Pero ese malandro no es nada, eso es mi pecado Somos de la noche y la rancha y los bajos Estas muy bien nativos con tus germos a mi lado Tienes quien un toto y la lula bien grande Guacho, puta, quiera ver la pista hasta que arde Somos de la nota y somos de la calle Atentamente, tu roya, llegaron los que saben Guacho, con carita de puti, con cara de asesino Nos matamos los chukis Le caben los rochos, no le caben los ruchis Ya todos saben, perros, que las costas nos gustes Que nos toquen a los míos, que los míos son varios Anda, ready, pa' los creepys Se llama Vicky O, no una mi chifio Eres muy mala tu, y si te ves a tu Eres muy mala tu, y si te ves a tu Eres muy mala tu, y si te ves a tu Eres muy mala tu, y si te ves a tu Eres muy mala tu, y si te ves a tu